Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con su resplandor, y gritó con fuerte voz, cayó, cayó la gran Babilonia, y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la precipitó al mar, diciendo, Así, con este ímpetu será precipitada Babilonia, la gran ciudad, y no quedará rastro de ella. No se escuchará más en ti la voz de citaristas ni músicos, de flautas y trompetas. Ni habrá más de ti artífices de ningún arte, y ya no se escuchará en ti el ruido del molino, ni brillará más en ti la luz de lámpara, ni se escuchará más en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Después de esto, oí en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre que decía, Aleluya a la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, Aleluya, y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Y me dijo, Escribe, Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con vítores. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atríos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces se acerca a su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen, los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de los que están encintas o criando aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfallecieron los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder eso, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para que podamos entender esta palabra y conocer los misterios del amor de Dios. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para entender qué quieres de nosotros, que a través de la oración podamos cubrir tu santa voluntad, para dar pasos firmes en la fe, para transmitir los regalos que vienen de ti a nuestros hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor se dirige a sus discípulos. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Para el Evangelio de San Lucas, viene la destrucción de Jerusalén, que ya ha sucedido. En caso de guerra, la ciudad era el lugar de defensa más seguro. Ahora no, porque la ciudad será destruida. Los cristianos han oído hacia los montes, para no ir a caer en la trampa. Pero el nuevo Señor dirá que estos días son de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. En esos días, se cumple la destrucción anunciada por los profetas. En Primera de Reyes, capítulo 9, verso 6. Miqueas, capítulo 3, verso 12. El profeta Daniel, capítulo 9, verso 26. La destrucción de Jerusalén es una venganza de los romanos, no de Dios. Pero al mismo tiempo revela también la realidad trágica de quienes rechazan su visita. El Señor cargará sobre sí este mal nuestro. En la cruz se dejará condenar injustamente a la pena que nosotros justamente merecemos, para estar cerca de nosotros y ofrecernos el regalo de la salvación. Hay de las que están en cinta o criando en aquellos días. El Señor Jesús tiene compasión y llora, no por su persona, sino por la ciudad, que al darle la muerte a él, causa un mal a sí misma. Es el grito supremo de la misericordia. Y hay unas sentencias. Caerán al filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcance su plenitud los tiempos de los gentiles. En la guerra del año 66 al 70, después de Cristo, según el cálculo del historiador Fabio Josefo, un millón cien mil judíos fueron muertos, y 97 mil fueron hechos esclavos. La espada es comparada con la boca de la muerte que devora la vida. Jerusalén pisoteada por los paganos, alude al profeta Daniel, capítulo 8, verso 13. El Evangelio de San Lucas usa la historia pasada para leer la presente y nos enseña a hacer lo mismo. Todo lo que está contenido en la escritura fue escrito para amonestarnos a nosotros, revelar el plan de Dios para que nosotros como hijos sepamos unirnos a este gran misterio, crear profundidad al sentido de nuestra historia, pero que también llegará a su plenitud hasta el tiempo de los gentiles. El final de Jerusalén es el comienzo del tiempo de los paganos, la invitación al reino que fue rechazado por los primeros llamados, que es por el pueblo israel, el pueblo elegido, que fue ofrecido por Jesús a los que estaban excluidos de la ciudad. Pasa ahora por los caminos del mundo a los extraños y supera todas las barreras, y nos invita a entrar para que se llene la casa del Padre. La negativa de los judíos, en lugar de bloquear la salvación, la extienden a los gentiles. Cuando haya llegado a los últimos confines de la tierra, también Jerusalén reconocerá al único Señor, junto con todos los pueblos que reconocen en ella la propia fuente de vida. En el Evangelio de San Lucas, presenta el tiempo de los judíos y la acción de Jesús entre ellos. Ya en los hechos de los apóstoles, presenta la obra de evangelización a los paganos, y el testimonio de los discípulos hasta los últimos confines de la tierra. Pero el Señor también habla de grandes signos, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, estos eventos cósmicos, que el Evangelio de San Lucas describe este pasaje sobre la venida del Hijo del Hombre. No hay que tomarlos en sentido literal, evocan una manera de pensar típica de la literatura apocalíptica, y sirven para establecer la diferencia entre esta primera manifestación o encarnación de Jesús, que nace en el seno de una familia, en esa humildad, sometido a la naturaleza y limitación humana, y su segunda venida en todo poder y gloria, como amo y señor del tiempo, de la historia y del mundo. A los discípulos nos toca estar muy atentos a los signos de los tiempos. Lo importante es saber descubrir esos signos, y pensar que la venida del Señor Jesús tiene como finalidad específica la liberación de toda la creación. Esta es la esencia de la esperanza escatológica, de la primitiva comunidad, y es también nuestra esperanza. Veremos el amor del Padre, que ha enviado a su Hijo para salvarnos, el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre, el que perdona nuestros pecados, como vive con nosotros, por los pecados de la humanidad, debe padecer mucho por nosotros. Se entregan las manos de los pecadores, no quiere que ninguno perezca, no tiene donde reclinar la cabeza. La señal de Jonás, es decir, la misericordia para todos. Es aquel a quien deseamos ver, es el cumplimiento de las Escrituras, vino a salvar lo que estaba perdido. Todos los que se sienten perdidos, lo verán cuando viene, y el discípulo podrá estar de pie delante de él. Uno de sus apóstoles lo traiciona, Judas, pero precisamente cuando se entrega por nosotros, al morir, lo veremos en su gloria. En efecto, era necesario que fuera entregado. Este es el rostro del Hijo del Hombre que el Evangelio de San Lucas nos presenta, el juez que decide el éxito de nuestra historia. En una palabra, el Hijo del Hombre que viene es el Señor que me ha amado y se entregó por mí, que nos ama cuando todavía somos pecadores. San Lucas no habla aquí del juicio, porque su juicio será el perdón a los verdugos que lo crucifican, el ofrecimiento del reino al malhechor. En efecto, nuestro juez es el que dijo que hemos de amar a los enemigos, que no debemos juzgar ni condenar, que debemos perdonar y dar. Es misericordioso como su padre, por eso su juicio es su cruz. Y por último, no dirá el texto, que verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. La nube es el lugar de la presencia de Dios que en ella se revela y se oculta. La luz de Dios se reviste en nuestra sombra para estar con nosotros y caminar con nosotros en el desierto. Esta nube se convertirá en luz precisamente cuando llega la noche. Éxodo capítulo 13 verso 21 y siguientes. Isaías capítulo 4 verso 5. El Señor Jesús, ante el Sanedrín, repetirá sus palabras acerca del Hijo del Hombre. Su condena será la proclamación del poder y de la gloria grande de su amor infinito a nosotros. Desde ese momento en adelante estará sentado a la diestra. Dios será visible al hombre en todo su esplendor, en el rostro del Hijo que se ha convertido en transparencia perfecta de la misericordia del Padre. Que el amor revelado en la cruz quite definitivamente su velo y conquiste a toda la humanidad hasta los últimos confines de la tierra. Entonces la historia habrá alcanzado su cumplimiento. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él nos confirmará hasta el final irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios por quien hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y cuando empiece a suceder todo esto, levantaos, alza la cabeza, se acerca vuestra liberación. Ahora levantamos la cabeza sobre los enemigos que me rodean. Salmo 27 6. Porque él mismo realza mi cabeza. El que fue el primero en levantarla después de haber bebido del torrente. Él hay victoria definitiva sobre el mal. De la boca de los humildes se eleva el canto del magnífico. En efecto, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. El mal que sufrimos nos asocia a la pasión del Señor. Es el aproximarse histórico del reino, el verano de Dios. El malhechor verá al rey cerca de sí en el patíbulo. El diácono Esteban, mientras es ajusticiado, verá al Hijo del Hombre. El discípulo sabe que en la muerte se le acercó el Señor de la vida. Por eso lleva una vida que ya no se esclava del miedo a la muerte. Ya no teme el futuro y no trata de salvarse. Está libre del egoísmo. Vive como hombre nuevo, capaz de amar como Él nos amó. Ahora nos unimos a través de la oración. Para que juntos leamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a transformar nuestra vida en nuestra historia. Que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Para entender cuánto nos amas. Que vienes a mostrarnos el reino, la buena noticia. Para que así sepamos amarnos unos a otros. Para tener compasión, sentir el dolor del otro. Y a la luz del Espíritu Santo, recibir esos regalos que nos dan pasos firmes en la fe. Unidos al corazón de la Iglesia y a la Esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, agentes de pastoral. Para que sepamos transmitir la obra de la evangelización. Y llegar a cada corazón. Tú que vienes a transformar la vida del ser humano. A darle el sentido de su existencia. Pedimos por aquellos que viven en la mentira, el engaño, la soledad, la tristeza. El de buscar y mendigar amor humano. O en la forma en que el diablo viene a tentar, a dañar y a destruir la humanidad. Tal que se llene de egoísmo, de envidia, de celos. Que lo lleva a la ambición, a querer tener el poder, el tener. Y dejarse llevar por los placeres del mundo. Señor, ten misericordia de aquellos que utilizan los negocios ilícitos. Del narcotráfico, la trata de blancas, tráfico de órganos. O en la forma que se dejan seducir por el ocultismo. La forma en que los jóvenes caen en el engaño de Satanás para destruir sus vidas. O aquellas personas por la desesperación buscan respuestas en su vida. Que buscan el brujo, la adivinación, la lectura de cartas, de manos, practicando baños, riegos o cargando amuletos. Pensando que con ello encontrarán respuestas en su vida. Pero no es así. El diablo y los demonios siempre buscan la muerte de la humanidad. Y otras problemáticas que se presentan en el mundo. A través de los gobiernos. Con leyes injustas. Que traen muerte y maldición. Con el aborto. Leyes donde sus padres no pueden educar a sus hijos. La eutanasia. La manipulación de la parte genética. Donde el ser humano por su autosuficiencia ha querido pasar por encima de Dios. La clonación. La inseminación artificial. Y otras prácticas que van deformando y destruyendo a la humanidad. Como la creación de este virus. Coronavirus. Donde la humanidad sin Dios. Está perdida. Por eso debemos orar por los gobernantes. Porque tienen la gran responsabilidad de dirigir una nación. De cuidar y preservar la vida. Cuidar la sociedad y la familia. Crear trabajos dignos. De ayudarnos más que nunca como hermanos. Para salir de esta crisis económica mundial. Oramos por las familias. Que es el regalo del amor del hombre y la mujer. Que unen sus vidas en el santo matrimonio. Para hacer bendición para sus hijos y sus generaciones futuras. Que pedimos por los que están enfermos por este virus COVID-19. Como también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Tanto físicas y mentales. Para que la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, pueda ser sano, libre y bendecido. Que los milagros del Señor existen. Que es confiar. Es abrazar la cruz. Porque en Él encontramos la vida. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Que a través de la oración confía en esas promesas de Dios. Que Él tendrá el momento indicado para enviarte la bendición. Que nos invita a ser fiel. A dejar el pecado. A encontrar esa santa voluntad que nos santifica. Y que nos permite ver sus bendiciones. Porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. En este jueves sacerdotal, gracias por orar por las vocaciones. Para que nosotros podamos ser fiel al llamado que Dios nos ha hecho. Dios te lo recompensará. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. No tengas miedo a la voluntad de Dios. Sé fiel a su amor, a sus palabras. Que se viva a través de la oración, teniendo el regalo de los sacramentos, siendo responsables en la vida. Porque somos llamados al amor, a la misericordia. Y así poder ser bendición unos a otros. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales. Padres y Franco, compartiendo los regalos del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales.